La personalidad autoritaria 1. Prefacio Este libro trata sobre la discriminación social, sin embargo, su propósito no es añadir simplemente unos pocos descubrimientos empíricos más a un ya amplio cuerpo de conocimiento. El tema central de la obra es un concepto relativamente nuevo, el surgimiento de una especie antropológica que llamaremos el tipo de hombre autoritario. A diferencia del intolerante de viejo puño, este parece combinar ideas y aptitudes típicas de una sociedad altamente industrial con creencias irracionales o antirracionales. Es, al mismo tiempo, ilustrado y supersticioso, orgulloso de su individualismo y constantemente temeroso de parecerse a los demás, celoso de su independencia e inclinado a someterse ciegamente al poder y la autoridad. La estructura de carácter que comprende estas tendencias contradictorias ya ha atraído la atención de los filósofos y pensadores políticos contemporáneos. Este libro enfoca el problema con los medios de la investigación psicológica. Las implicaciones y fortalezas del estudio son tanto prácticas como teóricas. Los autores no creen que haya un atajo para la educación que elimine el largo y a menudo sinuoso camino de la investigación minuciosa y el análisis teórico. Ni tampoco creen que el problema de la situación de las minorías en la sociedad moderna, y más específicamente, el problema de los odios religiosos y raciales, pueda ser tratado con éxito mediante la propaganda a favor de la tolerancia o la reputación apologética de errores y mentiras. Por otra parte, la actividad teórica y la aplicación práctica no están separadas por un hábito insalvable. Muy por el contrario, los autores están convencidos de que la elucidación sincera y sistemática de un fenómeno de significado histórico tan grande puede contribuir directamente a mejorar la atmósfera cultural en la que se genera el odio. Esta convicción no debe despreciarse como si fuera una ilusión optimista. En la historia de la civilización han sido muchos los casos en los que la superación de los engaños colectivos se ha debido no a ejercicios de propaganda focalizada, sino en última instancia a la labor de sabios que con su discreto y constante trabajo estudiaron las raíces del engaño. Su contribución intelectual fue decisivamente efectiva, operando dentro de un marco de desarrollo global de la sociedad. Me gustaría citar dos ejemplos. La creencia supersticiosa en la brujería quedó superada en los siglos XVII y XVIII, después de que los hombres se encontraran cada vez más influidos por los resultados de la ciencia moderna. El impacto del racionalismo cartesiano fue decisivo. Esta escuela filosófica demostró, y los científicos naturales posteriores hicieron buen uso práctico de esta visión, que la creencia hasta entonces aceptada de que los factores espirituales ejercían un efecto directo sobre el dominio de lo corporal, es una ilusión. Una vez que este dogma insostenible científicamente fue eliminado, las bases de la creencia en la magia fueron destruidas. Como ejemplo más reciente, solo tenemos que pensar en el impacto de la obra de Sigmund Freud sobre la cultura moderna. Su importancia fundamental no se debe a que la investigación psicológica y el conocimiento se haya enriquecido con nuevos hallazgos, sino a que durante 50 años el mundo intelectual, y sobre todo el educativo, han tomado cada vez mayor conciencia de la conexión entre la represión de los niños, dentro y fuera del hogar, y la ignorancia generalmente ingenua de la sociedad acerca de las dinámicas psicológicas de la vida del niño y del adulto. La concienciación de la sociedad, mediante la experiencia científicamente adquirida, de que los sucesos de la primera infancia son de gran importancia para la felicidad y el potencial laboral del adulto, ha producido una revolución en la relación entre padres e hijos que habría considerado imposible hace 100 años. Esperamos que el presente trabajo encuentre un lugar en la historia de la interdependencia entre ciencia y ambiente cultural. Su objetivo final es abrir nuevos caminos en un área de investigación que puede llegar a tener un alcance práctico inmediato. Buscamos desarrollar y promover una comprensión de los factores sociopsicológicos que hacen posible que el tipo de hombre autoritario amenace reemplazar al tipo individualista y democrático que ha prevalecido en el último siglo y medio de nuestra civilización, así como una comprensión de los factores mediante los que se puede contener esta amenaza. El progresivo análisis de este nuevo tipo antropológico y de las condiciones que favorecen su desarrollo, junto con la determinación científica de diferencias cada vez mejor definidas, aumentan las posibilidades de un contraataque genuinamente educativo. Nuestra confianza en que se puede realizar un estudio más sistemático de los mecanismos de discriminación y especialmente de un tipo discriminatorio basado en el carácter, no se basa solamente en las experiencias de los últimos 15 años, sino también en la propia evolución de las ciencias sociales en décadas recientes. Se ha hecho un esfuerzo considerable y fructífero, tanto en nuestro país como en Europa, para llevar a las disciplinas que tratan al hombre como fenómeno social al nivel de cooperación que ha sido tradicional en las ciencias naturales. No pienso simplemente en la reunión mecánica de trabajos realizados en diversos campos de estudio, como se hace en los simposios o los libros de texto, sino en la movilización de diferentes métodos y técnicas desarrolladas en campos diferentes de la teoría y la investigación empírica para la realización de un programa común de investigación. Precisamente es esta unión fructífera de las diferentes ramas de las ciencias sociales la que ha tenido lugar en el presente volumen. Expertos en los campos de la teoría social y la psicología profunda, el análisis de contenido, la psicología clínica, la sociología política y los test proyectivos conjugaron su experiencia y descubrimientos. Así pues, habiendo trabajado en estrecha colaboración, presentan ahora, como resultado del esfuerzo común, los elementos de una teoría sobre el tipo de hombre autoritario de la sociedad moderna. No olvidan que no son los primeros en estudiar el fenómeno y reconocen su deuda con los magníficos tipos psicológicos del individuo prejuicioso delineados por Sigmund Freud, Maurice Samuel, Otto Fenichel y otros. Estas brillantes interpretaciones fueron de alguna manera requisito indispensable para la integración metodológica y la organización de la investigación que persiguió este estudio y que creemos conseguida hasta cierto punto a través de una escala nunca antes propuesta. Institucionalmente, este libro representa el trabajo conjunto del estudio de opinión pública y el Instituto de Investigación Social de Berkeley. Ambos se han distinguido por sus esfuerzos en la integración de varias ciencias y diferentes métodos de investigación. El estudio de opinión pública de Berkeley se había concentrado en el estudio del prejuicio en relación a la psicología social y había llegado a establecer una estrecha relación entre el prejuicio manifiesto y ciertos rasgos de la personalidad de naturaleza nihilista destructiva mostrados por la ideología irracionalmente pesimista de los intolerantes. El Instituto de Investigación Social se dedicó desde sus primeros días en la Universidad de Frankfurt al principio de la integración teórica y metodológica y ha publicado varios trabajos fruto de este enfoque básico. En un volumen sobre la autoridad y la familia, el concepto de la personalidad autoritaria se presentó como vínculo entre las disposiciones psicológicas y las investigaciones políticas. Siempre en esta línea de pensamiento, el Instituto preparó y publicó en 1939 un amplio plan de investigación sobre el antisemitismo. Cinco años después, una serie de conversaciones con el desaparecido Dr. Ernst Simmel y el profesor R. Nevid Sanford de la Universidad de California puso las bases del presente proyecto. Finalmente organizado, el grupo de investigación fue liderado por cuatro investigadores principales, los doctores R. N. Sanford del Estudio de Opinión Pública de Berkeley y T. W. Adorno del Instituto de Investigación Social, que fueron los directores, y los doctores Else Frenkel-Brunswick y Daniel Levinson. Su colaboración fue tan estrecha, quizás debiera decir democrática, y el trabajo se dividió tan equitativamente que quedaba claro desde el primer momento que debían compartir la responsabilidad y el mérito de la presente publicación. Los principales conceptos del estudio fueron desarrollados por el equipo en conjunto, lo que es particularmente cierto de la idea de realizar una medición indirecta de las tendencias antidemocráticas, la escala F. Sin embargo, hubo de realizarse alguna división del trabajo, y se mostró aconsejable que los diversos capítulos fueron firmados individualmente por miembros del equipo. El proceso de redacción implica necesariamente un conocimiento profundo de los materiales considerados, y de este modo, mayor responsabilidad. No obstante, queda dicho que cada uno de los cuatro investigadores principales contribuyeron a todos los capítulos, y por tanto, que el conjunto de la obra es esencialmente colectivo. Puede resultar interesante señalar cuál fue la tarea principal encomendada a cada investigador principal durante el proyecto de investigación. El Dr. Sanford ideó el modo de combinar las diversas técnicas y la planificación de los procedimientos de investigación. Se dedicó mucho tiempo a detallados estudios de caso con referencia especial a la etiología dinámica de la personalidad prejuiciosa. El Dr. Adorno introdujo las dimensiones sociológicas relacionadas con los factores de la personalidad y los conceptos caracteriológicos concomitantes con el autoritarismo. También analizó la parte ideológica de las entrevistas por medio de categorías de la teoría social. La Dr. Brunswick formuló varias de las primeras variables de la personalidad en la investigación. Sobre la base de sus anteriores trabajos, clasificó en categorías y cuantificó de modo sistemático y con criterio dinámico el material de las entrevistas. El Dr. Levinson tuvo la responsabilidad principal sobre las escalas A, S, E y C, P, del análisis de la ideología en sentido psicológico, del análisis de las preguntas proyectivas y de los diseños y procedimientos estadísticos. Betty Aron, María Levinson y William Morrow escribieron tres capítulos monográficos. Uno con la presentación general de la metodología y los resultados de una de las principales técnicas utilizadas, el test de apercepción temática, y los otros dos dedicados a ciertos grupos críticos. Los tres estuvieron permanentemente en el equipo de investigación y completamente al tanto de su marcha. El proyecto no podría haberse realizado sin el generoso e inteligente apoyo del Comité Judío Norteamericano American Jewish Committee en 1944 ante la necesidad de planear debidamente la financiación y la organización de trabajos colectivos, ejemplo de los cuales es esta obra. Dicho comité decidió crear un departamento de investigaciones científicas. Desde un principio, el departamento fue concebido como un centro científico para estimular y coordinar el trabajo de distinguidos expertos en sociología y psicología del prejuicio y al mismo tiempo como un laboratorio donde sopesar programas de acción. Aunque los investigadores del departamento están constantemente ocupados en resolver los problemas que se les presentan día a día en una gran organización que lucha por los derechos democráticos en diversos y amplios frentes, nunca han abandonado la tarea de promover programas de investigación básica. Este volumen simboliza ese vínculo entre educación democrática e investigación fundamental. Max Thorheimer, director del Instituto de Investigaciones Sociales. Gracias.